En esta sesión 3, la consigna que vamos a trabajar es, soy generoso cuando ayudo a mis compañeros. Ya cuando regresemos a clase, cada uno de nosotros debe ser generoso con el prójimo, amable, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, con nuestra familia. En esta sesión, vamos a trabajar y conocer el continente de Asia. Un continente sumamente grande. Y comencemos localizándolo. Este es nuestro mapa mundo. Todo esto es el mapa mundo. Como tú sabrás, la Tierra pues es redonda. Entonces, mientras aquí tenemos el Océano Pacífico, mira. Si nosotros navegamos por aquí, a la derecha, y terminamos el mapa. Pero el navegante seguirá su recorrido por aquí. Esa es una característica importante. Toda esta parte en amarillo viene a ser el continente asiático. Toda esa parte en amarillo es Asia. Todo esto es Asia. Entonces, vamos a recordar algunos continentes que ya hemos trabajado. A ver, por acá estoy viendo a mi amigo Dorian. A ver, Dorian. 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 Hola, Dorian. Mira. Acá tenemos el mapa Mundi. En este mapa Mundi, te estoy señalando un continente. ¿Qué continente es este, Dorian? ¿Cómo se llama todo este continente, Dorian? América. Todo esto, profesor, es América. Muy bien, Dorian. Y aquí están todas las secciones que nos dijo nuestro compañero Nicolás. América del Norte, América del Centro y América del Sur. Bien, vamos con mi amigo Paolo. A ver, Paolo. Paulito. Hola, Paolo. Mira. En este mapa Mundi, también hemos trabajado nosotros este continente de aquí. ¿Cómo se llama este continente, hijo? El continente. Así es, toda esta parte de acá. ¿El continente es Europa? Europa, profesor. Acá encontramos países como Portugal, España, Italia, Grecia, Francia, Alemania y Inglaterra. Ya, está muy bien. Está muy bien, Paulito. Alessandro. Alessandro, por aquí abajo, es un continente que ya estudiamos las semanas pasadas. Todas las zonas. ¿Cómo se llama este continente? Se llama África. África, profesor. Yo recuerdo este mapa, esta forma de continente. Que lo hemos trabajado en la sesión anterior. Gracias, Alessandro. Por lo tanto, nos está quedando todavía Kaori. Sí, profe. Acá, hija, mira. Toda esta parte en amarillo es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cómo se llama este continente? Asia. Asia. Contigo seguimos, Kaori. No te vayas, no te vayas, no te vayas, Kaori. Mira, Asia se encuentra al costado de qué continente? Al costadito nomás. Dime. De Europa. Muy bien, Kaori. Mira, Kaori nos ha dicho que Asia se encuentra al costado de Europa. Por lo tanto, algunos geógrafos consideran que todo esto, todo lo que estoy señalándote, mira, es un solo continente. Todo, todo esto, todo esto. Al cual se le llama Eurasia. Eurasia, acuérdate, ¿ah? Algunos creen que solamente es un solo continente. Se le llama Eurasia, ¿ya? En este caso, pues, tenemos toda la parte en amarillo y corresponde al continente de Asia. En algún momento, chicos, nosotros dijimos América, profesor, es el nuevo continente, porque fue descubierto último. Europa es el viejo continente o el continente de las luces. África lo llamamos el continente cuna de la humanidad, porque aquí surge el hombre por primera vez, el ser humano. Bueno, pero Asia, ¿qué denominación recibe? Bueno, a Asia se le llama el continente cuna de la civilización. Cuna de la civilización. Acuérdate, profesor, ¿y por qué se le llama cuna de la civilización? No, porque aquí en Asia surgieron las primeras culturas. ¿Cuáles son esas? Mesopotamia, aquí, Mesopotamia. Persia. India. China. Fenicia. Israel. Es decir, Asia fue el origen de muchas culturas de la antigüedad. ¿Está bien? A ver, a ver, vamos a preguntarle acá. ¿Quién estoy viendo aquí? A Linda. Linda. Linda, activa tu micrófono, hijita, para hacerte una pregunta. ¿Me escuchas, Linda? ¿Me escuchas, Linda? Sí. Ya, Linda, una consulta acá, mira, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que el continente debe llamarse Eurasia? ¿Por qué? ¿A qué continente está pegado Asia? Mira, mira el mapita, mira el mapita. Muy bien, profesor. Yo estoy viendo que Asia está muy pegadito a Europa. Entonces, es por eso que creen que Asia debe llamarse Eurasia. Es un solo continente, dicen. Seguimos contigo, linda, no te vayas, linda. Una consulta. ¿Por qué a Europa se le llama cuna de la civilización? ¿Qué pasó en estos lugares de Asia? ¿Qué se desarrolló ahí? No hay problema, linda. Acá nuestro compañero nos puede ayudar. A ver. A ver, Paolo. ¿Por qué se le llama cuna de la civilización? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué? Porque ahí hay civilizaciones. Bien. Ahí surgen las primeras civilizaciones. Ahí surgen las primeras civilizaciones. Bien, Paolito. Civilizaciones como Mesopotamia, como India, como China, Persia, Fenicia, etc. Bien, toda esta parte de Asia es el origen de algunas civilizaciones de la antigüedad. Las más antiguas todavía. Acuérdate, ¿ah? Asia, junto a Europa, llamado cuna de la civilización. Cuna de la civilización. Conozcamos sus límites. Mira, ven. Toda esta parte en rosadito. Toda esta parte en rosadito es el continente asiático. ¿Ya? Ahora, pues, para conocer los límites, tenemos que recordar los puntos cardinales. Los puntos cardinales. No nos podemos olvidar y no podemos avanzar si no recordamos los puntos cardinales. Yaret, ¿sí? ¿Recuerdas tú los puntos cardinales? Sí, profesor. A ver. Arriba. ¿Qué es arriba? ¿Norte o sur? Norte. Muy bien. ¿Abajo? Sur. ¿A la derecha? Este u oeste? Oeste. Este. Muy bien. ¿Y a la izquierda? Oeste. Oeste. Excelente. No podemos avanzar si no recordamos los puntos cardinales. Entonces, profesor, ¿cuáles son los límites de Asia? Bueno, al norte, mira, al norte. Acá en la parte de arriba. Ahí vamos a encontrar todo el océano glacial ártico. También se le llama el mar glacial ártico. Es igual, da igual, es lo mismo. Océano glacial ártico o mar glacial ártico. Esto vamos a encontrar al norte, ¿ya? Por acá estoy viendo, de repente, a Marisabel, que se acaba de conectar un ratito. Marisabel. Bien, buenos días. Bien, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Marisabel. ¿Cuál es el límite norte de Asia? ¿Me lo puedes repetir, por favor? ¿Qué encontramos en el norte de Asia? Al norte. El océano glacial ártico. Muy bien, profesor. Al norte, arriba, yo observo mi cuadrito y acá encontramos el océano glacial ártico. Pero no solamente eso. No solamente eso. Vamos a ver. ¿Hay otros puntos cardinales? Sí. ¿Hay otros límites, entonces? Por el sur. ¿Qué encontramos en el sur de Asia? Es decir, en la parte de abajo. Aquí. Toda esta parte. Bueno, ahí se encuentra el océano Índico, profesor. ¿Y cómo me acuerdo? Ah, mira, mira. Te voy a señalar esta península, mirad. Toda esta puntita que tú ves abajo es una península. Se le llama Península del Hindostán. Y aquí actualmente está el país de la India. Que hacen sus bailes, así con sus movimientos. Que se pone su dibujito acá en la frente, ¿no? Con su ropa de color. ¿Es lo que has visto en la película? Ya. Aquí pasa. En la India. Por lo tanto, debajo de la India vamos a encontrar el océano. Océano Índico. Acuérdate, ¿eh? Océano Índico. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Nicolás. Sí, profesor. ¿Cuál es el límite norte de Asia? Norte. Arriba. Pero, ¿cuál es el límite? ¿Qué encontramos ahí? Mar, mar, glaciar ártico. Bien. El mar glaciar o el océano glaciar ártico. Y en el sur, ¿qué encontramos, Nicolás? Océano Índico. Bien. El océano Índico. Acuérdate, acuérdate, acá, Nicolás, acá. ¿Qué país se encuentra aquí, mira, en esta península? India. Muy bien. Se acordó. La India. Acuérdate, acá está la India y, por lo tanto, abajo, el océano Índico. Listo. Profesor, ¿qué más? ¿Qué otro punto cardinal conocemos? ¿Qué otro límite? Ah, el límite este. Toda la parte del océano Pacífico, mira, acá está el océano Pacífico. Si seguimos avanzando, por aquí a la derecha va a estar incluso el Perú. Recuerda que la Tierra es redonda. Este es el océano Pacífico. Y al oeste vamos a encontrar principalmente Europa. Toda esta parte de Europa. Y un poquito hacia el sur, África. Pero básicamente Europa, ¿ya? Entonces, voy a hacer la pregunta a Romina. ¿Está activa Romina? ¿Está presente Romina? Sí. Romina, ¿cuál es el límite este de Asia? ¿Qué encontramos? Osteano Pacífico. Bien. En el este de Asia, profesor, encontramos el Osteano Pacífico. Contigo seguimos, Romina. ¿Cuál es el límite oeste ahora? Europa. Si nos vamos al oeste, profesor, encontramos Europa. Muy bien, Romina. Muy bien. Entonces, los límites y los puntos cardinales ya se entendió, muchos. Ya se entendió. ¿Listo? Ahora, los sectores ya es más fáciles. Es más pequeño. Está dividido solamente en dos. Cuando trabajamos África, vimos seis sectores. Acá solamente dos sectores. La parte de arriba, toda esa parte, mira, que te voy a señalar acá. Toda esa parte se le conoce como Asia del Norte. Asia del Norte. Acá encontramos países como Rusia, Kazajstán, Mongolia, Japón, parte de China, Turmenistán. Pero también existe una parte conocida como la parte sur, Asia del Sur. Y acá encontramos, pues, países como la India, China, la parte sur de China, Myanmar, Tailandia, toda Indonesia, Singapur, las Filipinas, los Emiratos Árabes Unidos. ¿Te das cuenta? En la parte norte, encontramos los países de arriba. Todos esos países de arriba. Pero en la parte sur, ya encontramos toda la zona de abajo. Acuérdate, ¿ah? Sur, abajo, norte, arriba. ¿Listo? Analicemos el mapa político de Asia. Un mapa político, y tú ya sabes esto, nos muestra los países. Nos muestra los países. Vamos a preguntarle, a ver acá. ¿Dianita Montes está presente? ¿Cielo Contreras? ¿Cielo Contreras? Tampoco. ¿Cielito? Sí, profesor. ¿Sí, profesor? Ahí está, Cielo. ¿Qué tal? Buenos días, Cielo. Una consultita, Cielo. ¿En cuántas partes se ha dividido África? Perdón, Asia. Estamos hablando así. Aquí, mira, Cielito, recordemos. En dos, profesor. Asia del norte. Y Asia del sur. ¿Listo? Seguimos contigo, Cielo. Seguimos contigo, seguimos contigo. No te vayas. En un mapa político, como el que estamos viendo aquí, ¿qué observamos? ¿Qué nos muestra un mapa político? Los países, profesor. Bien, muy bien. En un mapa político, observamos los países. Los países. Vamos a ver algunos más importantes. Los más importantes. Por ejemplo, Rusia, mira. Toda esta parte en color celeste, todo esto, es el país de Rusia. A simple vista, sin tener un conocimiento previo, lo que observas. ¿Qué observas de Rusia? A ver, Marisabel. Sí, profe. A ver, ¿qué observas de Rusia? ¿Qué característica crees que tiene? Aquí empieza y termina acá al lado derecho. ¿Qué podrías decirnos de Rusia? Todo esto es el país de Rusia, mira. Todo esto. Es simple observación, nada más, chicos. A ver, Santiago. ¿Qué, profe? Mira, a ver. Todo esto es el país de Rusia. ¿Qué te parece? Bien, bacán. Bacán. ¿Es chiquito o es grande? Santiago, ¿es pequeño o es grande? ¿Cuál, Rusia? Sí, Rusia. Grande. Acuérdense, ¿verdad? Esa es la principal característica de Rusia. El país más grande de Asia y también del mundo. ¿Ya? Acuérdense, muchachos, ¿verdad? Rusia, el país más grande de Asia, pero también el más grande del mundo. No es tan grande, chicos, que si por acá son las 12 del día, aquí, las personas que se encuentran en el extremo aquí de Rusia tienen en su reloj las 7 de la noche. Imagínate. Es tan grande que tiene diferentes horas. Cada región, cada localidad tiene diferentes horas. Ahí vamos a encontrar hasta 8 horas diferentes. ¿Listo? Otro país que llama nuestra atención, profesor, ¿cuál sería? Aquí, mira, el que se encuentra en color rojo. Es el país de China. ¿Y qué caracteriza a China? Bueno, China es el país con más población. Ahí vive mucha gente. Mucha gente vive acá. Ese es el país de China. ¿No? A ver. Acá está... Mi amigo, Andy Bojorquez. Profesor. Consulta, Andy. ¿Qué característica tenía el país de Rusia? Acuérdate. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que abajo es el día. Ya, puede ser. Que el otro es el noche, de las 7 de la noche. Puede ser, ¿no? Que tiene diferentes horas. ¿Y eso por qué es el da, Andy? ¿Por qué es muy grande o muy pequeño? Porque es muy grande. Bien. Esa es la principal característica de Rusia. Es el país más grande de Asia. Y de todo el mundo. A ver, Nicolás, cuéntanos. Hay en China. Ya. Hay en China, como hay bastante población. Hay bastantes doctores. Bastantes. Bastantes gentes. Bastante espacio. Para la población. Ahí hay un detalle, Nicolás. Si hay mucha gente. Hay muchos doctores. Muchos policías. Si hay mucha gente. Pero espacio ya no hay. Ya no hay mucho espacio. Entonces, lo que están haciendo es construir departamentos, viviendas hacia arriba. De 10 pisos, 12 pisos, 14 pisos. Porque a los costados ya no hay espacio. Entonces, ahí la gente está yendo a vivir. En las partes altas. A ver. Acuérdate. China, el país con más población. Mucha gente vive aquí. Pero, Sor, ¿y hay otra parte de China? Sí, mira. Aquí, les estoy señalando. Color verde. La India. La India es el segundo país con más población en el mundo. Tiene mucha cantidad de gente acá viviendo dentro de la India. Entonces, vamos a preguntarle acá a Linda. Linda, ¿me escucha? Linda. Sí, profesor. Muy bien, Linda. ¿Cuál es el país más grande del mundo, hija? Rusia. Rusia, muy bien. Siguiente pregunta. También seguimos contigo, Linda. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? Que tiene mucha gente. Acuérdate, acuérdate. China. China, muy bien. Acá, profesor, este país se encuentra sumamente poblado. China, excelente. A ver. A ver, aquí. ¿Dianita, ahora sí está, Dianita Montes? ¿Sí? Hola, Dianita. Una consulta. Tu compañera nos ha dicho que Rusia es el país más grande. China es el país más poblado. ¿Te acordarás? ¿Te acordarás? ¿Cuál es el segundo país más poblado? Sí, la India. La India. No te vayas todavía. No te vayas, Dianita. Si esta es la India, mira. ¿Qué océano se encuentra debajo de la India? ¿Te acuerdas? Hay un océano acá debajo. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Por favor, ¿se acuerda? A ver. Debajo de la India, ¿qué océano se encuentra acá? A ver, a ver, a ver. No me dejaba, no me dejaba. Aquí, aquí, acá abajito. Te dije, no se olviden, le digo, abajo de la India hay un océano. A ver, Andy. A ver, Andy. A ver, Andy. Ando a la una. Ando a las dos. Andy, a las tres. A ver, Julián. De repente, Julián nos puede ayudar. Profesor, el océano Pacífico. Aquí, mira, mira. Yo asocio y digo, debajo de la India, profesor, encuentro el océano Índico. ¿Ves que se parece el nombre? India, océano Índico. Ya con eso no te puedes olvidar. India, océano Índico. Acuérdate, no te puedes olvidar. ¿Qué otro país nos importa acá, profesor? Mira, ve. Todas estas islas de color anaranjado forman el país de Japón. Japón. Un país bastante desarrollado en tecnología. Ahí se elaboran, por ejemplo, automóviles, celulares, computadoras, Japón. Aquí, en esta península, ha sido dividida en dos. Una parte la vemos en amarillo, es Corea del Norte. Y otra parte la vemos en celeste, que es Corea del Sur. Todo esto es la península de Corea. Ahora, te cuento que entre estas dos Coreas, entre estos países, hay una guerra. Que hace mucho tiempo ha iniciado, hace más de 50 años. Se le llama la Guerra de Corea. Corea del Norte se enfrenta militarmente a Corea del Sur. Pero ya en la actualidad, se ha firmado un tratado, un documento de paz. Pero momentáneamente, nada más, por un tiempo. En cualquier momento, puede volver a estallar una guerra. ¿Ya? La Guerra de Corea, acá se vivió. ¿Qué otro país es importante acá, profesor? Mira, ve. Arabia Saudita. Uno de los países que tiene mayor riqueza, debido a que vende petróleo. Le vende petróleo a otros países del mundo. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, vende petróleo. Entonces, para ir terminando, a ver, para ir terminando. Vamos a preguntarle acá a Kaori. Sí, profesor. Kaori, ¿cuál es el país más grande de Asia y del mundo? Rusia. Rusia, muy bien. Julián. ¿Qué pasa, profesor? ¿Cuál es el país más poblado del mundo? Que tiene mucha gente. Asia. A ver, Dianita. Uy, lo desactiva. Ahora sí, ya está ya. Es China. China. Contigo mismo, contigo misma, China. Luego de China, ¿cuál es el siguiente país que tiene más gente? La India. La India. Muy bien, muy bien. Dorian, Dorian, contigo, Dorian. Dorian, mira. El profesor. Este es el país de la India, el segundo país más poblado. Segundo, Dorian. Debajo de la India, ¿qué océano encontramos? ¿Qué océano está aquí? Mira, aquí. ¿Maldivas? Océano. Océano, mira. Océano. O sea, mar. Porque Maldivas, vamos a encontrarlo como una isla, ¿no? Pero aquí, océano. A ver, debajo de la India, ¿eh? Te dije, ¿ah? A ver por aquí, a ver por aquí. Brittany. Debajo de la India, ¿qué encontramos? ¿Qué océano? Brittany. El océano Índico. Muy bien, el océano Índico. Alessandro, contigo, hijo. Alessandro. Sí, profesor. Para ir completando la información. ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el país que fue dividido en dos? Y ahí se desarrolló una guerra. Y hasta ahorita siguen en guerra. ¿Cuál es el país que fue dividido en dos, profesor? A ver. A ver. A ver. ¿Se acuerdan? A ver. ¿Corea? Claro, profesor. Si me dice que se ha dividido en dos, profesor, acá yo veo. Corea del norte y Corea del sur. Sí, el sur. Claro, muy bien. Ahí está, profesor. Si hay dos que se dividen en dos, acá están las dos Coreas, profesor. ¿Ya? Sí. Muy bien, muy bien. A ver, este... A ver, por acá. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Profe, lo que ha hecho Corea de dividirse... Ya. Es que si una persona del norte o del sur se pasa del otro Corea, de la otra parte que se ha dividido, Corea, puede fomentarse una guerra. Bien, bien, Nicolás. Estas Coreas se encuentran divididas. Y si es que las personas de Corea del norte traspasan ese límite que han puesto, puede haber problemas. Sobre todo en Corea del norte, que es más estricto. En Corea del sur no tanto. Pero en Corea del norte, sí. ¿Ya? A ver, aquí más tenemos aquí. A mi amigo Paolo. Paolo, mira. Todo esto, Paolo, mira. Todo esto se llama Península Arábiga. Todo eso, la Península Arábiga. ¿Te acuerdas en esta Península cuál es el país que vende mucho petróleo a otros países del mundo? Mucho petróleo. Para la gasolina, para los carros, todo ese petróleo lo vende. ¿Te acuerdas cuál es? Cierto, profe. Antes, en la anterior pregunta, me silencio antes de poder decirlo. Porque es que yo iba a decir el océano ese, pero me silencio antes. Sí, ni modo. Ya está bien, el océano Índico. Por acá, nuestra amiguita Yaretsa echó la mano. A ver, Yaretsi. Acá está Yaretsa, a ver. ¿Te acuerdas? Sí, profesor. Toda esta Península, que se llama Península Arábiga. ¿Cuál es el país que vende petróleo a otros países del mundo? Arriba. Aquí, aquí, mira. Arabia. Arabia Saudita. Muy bien, Yaretsi. Arabia Saudita. No te vayas, Yaretsi, todavía, mira. En este mapa, es solamente de Asia. No estamos viendo todo el planeta. Pero, como ya lo hemos trabajado, tú puedes decirme, ¿qué continente se encuentra aquí? ¿Dónde, profesor? Aquí, aquí. No aparece en este mapita, pero, ¿te acuerdas cuál es el límite este? Había un, perdón, oeste. Había un continente aquí apegado a Asia. Juntito a Asia. ¿Cuál era ese continente? Europa. Claro, aquí se encuentra Europa. Entonces, te voy a dar otro dato. Mira, a ver. Rusia y Turquía pertenecen a los dos continentes. Una parte de Rusia se encuentra en Asia y otra parte de Rusia se encuentra en Europa. Lo mismo pasa con Turquía. Una parte de Turquía se encuentra en Asia y una parte de Turquía se encuentra en Europa. ¿Ya? Acuérdate, ¿ah? Acuérdate. Porque eso lo vamos a ver ahorita. División política. Eso quiere decir que vamos a conocer todos los países que encontramos en Asia con sus respectivas capitales. Pero antes de avanzar, tenemos que saber lo que es una capital. Santiago, ¿te acuerdas lo que es una capital? Ah, ¿qué es una ciudad que es muy importante del país? Muy bien. En ese país, la capital es la ciudad más importante. Profesor, no me digas que tengo que aprenderme todo esto. No, no todo. No todo. Solamente algunos que yo te voy a ir apuntando y tú tienes que ir anotando ahí en tu cuadernito. Porque recuerda que se ha dicho que los chicos ingresen a sus clases con su cuadernito. Con su cuaderno y su lapicero. Con su cuaderno y su lapicero. Entonces, empezamos. ¿Cuál tengo que aprender, profesor? Arabia Saudita. Tu capital, Riad. Acuérdate, Arabia Saudita. Capital, Riad. Profesor, ¿y por qué tengo que aprender sobre Arabia Saudita? ¿Qué dijimos sobre Arabia Saudita, chicos? ¿Qué le vende a otros países? A ver. Nicolás, ¿qué le vende? ¿Qué recurso le vende? ¿Le vende agua? Gasolina. Muy bien. Petróleo, que otros países lo convierten en gasolina, combustible. Profesor. Dime, dime. ¿Los continentes tienen capitales o no? No, los continentes no. Los continentes se dividen. Solo los países. En países y los países tienen capitales. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, China. Con su capital, Pekín. Acuérdate. China con su capital, Pekín. Paolo, ¿qué dijimos de China? ¿Qué característica tenía China? ¿Qué era el país más grande? Esa era Rusia. Esa era Rusia. Acuérdate. Allá. China, China. ¿Por qué dijo Nicolás Gasolino? Si es petróleo. Sí, es un derivado. Está muy bien. Es un derivado del petróleo. Ahí está. Kaori. A ver, Kaori. Sí, profesor. ¿Qué dijimos de China, hija? ¿Por qué tenemos que aprender China? ¿Por qué es el país? ¿Qué pasa con su población? ¿Qué pasa con su gente? ¿Hay mucha gente o poquita gente? Hay mucha gente. Muy bien. Es el país que tiene más población. Es el país que tiene mucha cantidad de gente en todo el mundo. Su capital, Pekín. Acá está, mira. Los países en los cuales se estalló una guerra. Corea del Norte. Pero nos aprenderemos sobre todo Corea del Sur. Capital, Seúl. Capital, Seúl. La India, mira. La India también es importante. La hemos mencionado. El segundo país más poblado del mundo. Capital, Nueva Delhi. Capital, Nueva Delhi. Japón. País que tiene abundante tecnología. Capital, Tokio. Capital, Tokio. Ya de aquí, esos son importantes. Pero aún hay más países. Ase tiene más países. Rusia. Ya hemos dado dos datos de Rusia. Es el país más grande. Y además, también se encuentra en Europa. Capital, Moscú. Y Turquía. También Turquía. Que al igual que Rusia, se encuentra una parte en Asia y una parte en Europa. Capital, Ankara. Ankara. Acuérdate. Rusia y Turquía pertenecen a Europa también. Entonces, requiero un voluntario o una voluntaria que me ayude. Primero Dorian y luego Nicolás. A ver. Dorian. Primera pregunta, hijo fuerte. Activa tu micrófono. ¿Cuál es el límite norte del continente asiático? A ver, Dorian. Norte. ¿Qué significa norte? ¿Arriba o abajo? Norte. Abajo, abajo, abajo. Norte, arriba. Norte, arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontramos arriba de Asia? Ya. Océano Índico. A. B. Océano. Pacífico. Océano Pacífico. Y C. Océano Ártico. ¿Y a tú que marcarías, Dorian? ¿Cuál dirías tú que es la respuesta, hijo? La B, no sé si no fue compañero. A ver, Kaori. ¿Tú qué marcarías, Kaori? Océano Ártico. Océano Ártico, nos dice Kaori. A ver, Paolo. ¿Tú qué nos dirías, Paolo? ¿Cuál es el límite norte del continente? Norte, ¿ajá? Arriba. Sí. Yo diría Océano Índico. Índico. Va dos a dos. Alessandro tiene la última palabra. A ver, Alessandro. Y luego Yaretsi. Ártico. Ártico, ya. Yaretsi. ¿Tú qué nos dices, hija? ¿Tú qué crees? Océano Ártico. Ártico. Vamos a comprobar, entonces. Efectivamente, el Océano Ártico. Porque el Océano Índico no está en el norte. Está en el sur. Acuérdate, ¿ah? En el sur. Y el Océano Pacífico está al este. ¿Bien? ¿Quién era el segundo participante? Después de Dorian. No recuerdo. Ah, no recuerdo, me olvidé. A ver, Linda. La pregunta número dos, hija. Lee la pregunta, dos, hija. Fuerte. Identifica a qué país corresponde la siguiente bandera y menciona su capital. Ya. Te voy a dar un dato, Linda. Mira. Esta bandera le pertenece al país más grande del mundo. ¿De qué país es? Escúchame, Linda. Escúchame. Esta bandera es del país más grande del mundo. ¿Cuál es ese país más grande del mundo? Moscú. A ver, vamos a preguntarle a Paolo. Paolo, ¿cuál es el país más grande del mundo? Moscú. Paulito, escúchame la pregunta, hijo. Yo digo Moscú. Paulito, escúchame la pregunta. Esta bandera le pertenece a un país. Ese país es el país más grande del mundo. ¿Cómo se llama ese país? Moscú. Yo digo Moscú, de verdad. Vamos a preguntarle a Nicolás. Rusia. Eso, muy bien. Estamos preguntando a qué país le corresponde la banderita. Rusia, muy bien. Rusia le pertenece a Rusia. Ahora sí, Nicolás. Una vez que identificamos a qué país le pertenece, dime, Nicolás, ¿te acordarás cuál es la capital de Rusia? Moscú. Ahora sí, muchachos. Lo que han dicho con anticipación. Ahí está nuestra amiguita, nuestro amiguito. Han participado bien. Su capital es Moscú, pero hay que estar atentos a la pregunta. La pregunta fue, ¿a qué país le corresponde? Porque eso te dice, identifica a qué país. Ah, ya, ya identifiqué el país. Y luego menciona su capital. Ah, luego recién menciona su capital. Hay que trabajar un poquito en orden, ¿no, muchachos? Última, para terminar, la tarea, chicos. No te olvides. Si es posible, hazlo ahorita. Mira, ¿conoces los límites? Sí conoces. Capitales también, ahí lo tienes en los cuadritos. En la pregunta tres, observas el mapa detenidamente y solamente mencionas los cinco países más grandes, los que tú veas que son grandes. Ahí, obviamente, no vas a ponerme de repente Catar, porque Catar es chiquitito. Por eso tienes que observar el mapa, el mapa político. Acá dibujas las banderitas y luego identificas a quién le corresponde estas capitales. Está sumamente sencillo. Está sumamente sencillo.